Este es el nuevo rostro de El Salvador. Este es el nuevo rostro de El Salvador. En estos cinco años de gobierno, la población salvadoreña se ha visto beneficiada a través de inversiones históricas en infraestructura y conectividad vial, brindándoles espacios con condiciones adecuadas para su atención y movilización. Entre las obras que más destacan están… Este es el nuevo rostro de El Salvador. Otras obras sumamente importantes son… La construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo en Tecoluca, San Vicente, que es la megaestructura carcelaria más grande y moderna de Latinoamérica. La renovación de hospitales a nivel nacional, la construcción y renovación de puntos fronterizos y sus edificaciones. El inicio del proyecto viaducto Francisco Morazán y expansión de la carretera Panamericana en el tramo Los Chorros, que contribuirá a reducir el tráfico en la zona. Cada una de estas obras han sido pensadas para el desarrollo y bienestar de los salvadoreños. El Ministerio de Obras Públicas también ha construido diferentes plazas a nivel nacional para el sano esparcimiento de la población. Primeramente muy agradecida, verdad, por tener esta oportunidad de venir a distraernos. La verdad que necesitamos poder tener a nuestros hijos jugando, nosotros poder respirar aire puro. La primera vez que vengo, entonces aquí con mi hija y sí, me parece muy bien, tiene bastante área para caminar, para andar en bicicleta, puede traer unas mascotas, no, está muy bien. La primera vez que yo visito el parque y en hora buena, pues es un avance para la niñez, para que los niños puedan venir y aparte de jugar, puedan divagar su mente viendo videos y pasar un buen rato entre familias, verdad, que ese es el fin de un fin de semana. Me parece muy bien que cada vez se va innovando en este tipo de parque debido a que ya que vivimos una seguridad en este momento, necesitamos lugares como estos para poder recrearnos sanamente ya con nuestra familia. En estos cinco años, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha trabajado por y para los salvadoreños, lo que ha permitido el desarrollo del país y posicionar a El Salvador como un referente en infraestructura y crecimiento económico. ¡Gracias!